hola a todos y a todas y bienvenidos a este vídeo explicativo de la edición de esta panorámica de un total de cinco fotos sacada en este último viaje que he hecho a islandia desde uno de los sitios más increíbles que tuvimos la suerte de visitar una playa de estos mes es un sitio la montaña del extrajón que hay aquí está aquí detrás es absolutamente increíble son cerca de 500 metros de altura lo que separa la línea del nivel del mar de los picos de estas montañas y son absolutamente increíbles y merece mucho la pena visitar este lugar y con este vídeo lo que quiero es enseñar que muchas veces me pregunta mucha gente cómo reveló las fotos con qué programa lo hago que el programa utilizo y os lo voy a enseñar a través de camera raw que es dentro del paquete de adobe nosotros podemos revelar nuestro archivo raw aquí y exportarlo abrirlo después en photoshop para ultimar los los detalles de la edición lo que quiero explicar desde los desde el inicio de lo que es la edición fotográfica quiero explicar un poco cómo funciona este programa para que bueno la gente que tenga dudas al respecto no pues lo vaya aprendiendo y solidificando los conocimientos ya adquiridos anteriormente y lo que quiero es eso explicar cómo funciona este programa y cómo entenderlo sobre todo cómo entenderlo y utilizando como base esta imagen o como ejemplo para ver cómo podemos ajustar los diferentes parámetros las diferentes opciones que nos proporciona camera raw que son muchas y variadas y nada pues empezamos con ello lo primero de todo que os animo no hacer cuando hagamos una fotografía lo primero es hacerlo en formato raw y no en formato jpg porque porque el formato raw contiene mucha más información que el jpg y esto lo podemos comprobar de una manera muy muy sencilla y es comparando los dos archivos de la cámara si disparamos en jpg y si disparamos en formato raw veremos que hay una diferencia de peso muy muy grande a favor del formato raw esto es porque este tipo de formato guarda muchísima más información y vamos a tener archivo en bruto el jpg que vemos en cámara si lo comparamos con el archivo raw que abrimos en este programa en lightroom en capture one u otros softwares diferentes que hay veremos que la foto del raw es mucho más plano que el jpg porque porque el jpg viene ya editado de cámara hace su propia interpretación y tiene ya los ligeros ajustes incorporados en cambio el formato raw tenemos la foto totalmente en bruto y apta para empezar a editarla y poder ajustar mucho más los diferentes valores por ejemplo si tenemos una foto durante la tarde con un rango dinámico muy muy intenso es decir las sombras son muy sombras y las altas luces son muy muy claras con el formato jpg nos tendremos que conformar con poder recuperar solamente un poquito de esas zonas que están quemadas en cambio con el rock podremos recuperar muchas más zonas que a priori parece que no tienen información pero que realmente podemos salvar y sacar información de esa fotografía aún entonces lo primero la primera lección es disparar siempre en formato raw nuestras fotografías y después a la hora ya tenemos el programa abierto lo primero de todo quiero explicaros qué es este gráfico que tenemos aquí esto es el histograma el histograma son las tripas de la fotografía las tripas de la fotografía que nos que nos cuentan no cuánta información hay en cada parte de la imagen si hay zonas quemadas zonas sobreexpuestas o no y cómo está distribuido según los diferentes canales el azul rojo y el verde pero vamos a hablar a nivel general de qué es cada parte del histograma aquí tenemos en este segmento más a la izquierda tenemos los negros tenemos las zonas más oscuras de la imagen es decir si por ejemplo bajamos la exposición al máximo veis que se activa este chivato de aquí y nos empieza a mostrar las zonas donde no hay nada de información esto es importante tenerlo siempre en cuenta para que siempre tengamos información en todas las partes de nuestra fotografía gracias Gracias. La segunda parte que nos encontramos en el histograma serían las sombras, que son las zonas oscuras de la fotografía. Esto, por ejemplo, pues si deslizamos este slider, que luego lo veremos con más detalle, veremos que las sombras se hacen más claras y se desplazan más hacia la izquierda, hacia el centro de la fotografía, que serían los medios tonos. Ahora lo vamos a dejar así y luego ya veremos qué es lo que sucede a la hora de cambiar estos ajustes, estas barras que tenemos aquí. Por tanto, las sombras son el tramo, es el tramo de luminosidad que comprende entre los negros y los medios tonos, esa parte que está en el medio y que generalmente tenemos mucha, mucha información ahí. Los medios tonos serían la parte central de la fotografía. Por lo general, muchas veces tendemos a dejar la mayor cantidad de información en la parte central de la foto, pero sí que es cierto que si buscamos un mayor contraste, se nos va a extremar un poquito, se nos va a desplazar o bien a la izquierda o bien a la derecha la información. Entonces, bueno, en este caso tenemos poquita información aquí, más tirando ya hacia el lado derecho, hacia el lado de las altas luces, que es donde tenemos bastante, bastante información. Si desplazamos la exposición, por ejemplo, a la izquierda, veremos que perdemos cantidad de información en la zona de altas luces y se nos queda centrado en la zona de los medios tonos. Pero queda mucho más plana la fotografía, queda oscura y queda sin detalle. Por tanto, simplemente pues para ver lo que serían las altas luces o las, en este apartado, las iluminaciones. Y luego tenemos el último tramo de luminosidad que serían los blancos, que serían las partes más claras del histograma. Cuando tenemos zonas, por ejemplo, vamos a subir al máximo el valor de exposición, pues vemos que hay zonas que aparecen sin información. Entonces, siempre tenemos que evitar llegar a ese punto. Siempre tenemos que quizás aclarar una imagen, pero teniendo cuidado que no se nos rompa el histograma, que no se nos rompa, que no falte información. ¿Por qué digo esto? A la hora de editar una fotografía, la edición es muy, muy, muy subjetiva. Hay cosas que son objetivas, que tenemos que hacerlas, que son reglas básicas. Por ejemplo, que no haya, los negros no sean negros, los blancos no sean blancos puros. Porque no tiene detalle, ¿no? La imagen quedaría raro. En algunas ocasiones tiene que ser así, porque sí. Pero cuando tenemos opción, por ejemplo, en esta fotografía, no tendría sentido hacer algo así. Sería horrible. En cambio, podemos dejarlo oscuro, pero siempre con detalle. Pero digo que la edición fotográfica es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque podemos llevarlo a mil estilos diferentes. Cada uno tiene su estilo. Esta foto se puede editar de muchos estilos diferentes. Yo lo haré en una edición más o menos básica, para entender un poco cómo funciona el programa. Pero podría llevarlo a una zona u a otra. Un color u otro. Un tono u otro de luminosidad. Se puede hacer de muchas maneras posibles. Entonces, por tanto, no se puede decir, esta edición está mal, esta está bien. Bueno, puede ser más bonita o menos bonita. Pero al final depende mucho del gusto de cada uno. De los gustos de cada uno, perdón. Y en este caso, bueno, pues vamos a empezar ya con la edición de la fotografía. Yo recomiendo siempre elegir el perfil de color Adobe estándar, ¿vale? Porque de esta manera recuperamos un pelín más de información siempre. Y luego, el siguiente paso siempre es ir a óptica y utilizar las correcciones de perfil. Siempre. Es importante. En este caso queda como más feo, pero bueno, sería óptimo siempre hacer esto. Y también quitar aberración cromática. Y en base a esto ya, pues podemos empezar, ¿no? La edición de nuestra fotografía. Podríamos ir primero a los ajustes de forma, ¿vale? La fotografía la he enderezado, ¿no? A la hora de hacer la panorámica. En este caso estaba pensando quizás en cerrar un poquito más el encuadre, tanto por este lado como por este. Sin dejarlo tampoco muy muy a la derecha a esta persona de aquí porque quedaría un poco tensa la composición. Y no me interesa esto. Voy a buscar un ajuste dos tercios, por ejemplo, que me gusta bastante así. Y la composición quedaría más o menos bien repartida. En la parte central de la fotografía estaría Stocknes y en esta parte quizás hubiera sido mejor tenerlo un poco más hacia este punto de intersección, la regla de los tercios. Pero bueno, le vamos a dejar aquí a la derecha a la persona ya que una de las cosas que voy a hacer es potenciar un poco la luz en este lado de aquí. Entonces será interesante, ¿no? Pues la entrada de luz con la persona y luego en el punto central de la fotografía la montaña de Bestrahorn que es absolutamente brutal verlo ahí. Así que nada, una vez hechos los ajustes de forma, pues bien, podemos hacer aquí, ¿no? El enderezado de la fotografía. En este caso en 1.55 estaba ya de manera correcta. Veis como se ha bien enderezada la foto. Y empezaríamos ya, ¿no? Con los ajustes de luminosidad, los ajustes tonales. Pues podríamos empezar por ahí, los ajustes de color. Yo suelo recomendar siempre los ajustes tonales. En este caso, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, en mi caso lo que me gustaría hacer sería oscurecer esta parte del cielo. Ya que tengo aquí claridad y aquí claridad y es un poco redundante, ¿no? Y me interesaría eso. Pues, ¿cómo lo haría? Bajando un poco las iluminaciones. Y lo que haría sería recurrir aquí a un filtro lineal para oscurecer un poco esta parte superior. Pues así, un poquito, nada más. Oscurecemos así un poco. Le damos un toque más de frialdad. Bajamos los blancos y las altas luces. Y ya estaría más o menos hecho este ajuste. ¿Qué es lo que vemos al hacer el ajuste? Que varía el histograma. ¿Por qué? Porque si cogemos, por ejemplo, vamos a ir parte por parte, el valor de exposición. Y lo movemos a la izquierda. Veis que el histograma se tiende a la izquierda, ¿no? Si lo movemos a la derecha, al revés. Con el contraste, ¿qué es lo que sucede? Si quitamos contraste a la fotografía, la fotografía, la mayor parte de la información se va a los medios tonos. Y si hacemos lo contrario, lo que va a suceder es que se va a extremar. Va a aumentar mucho el contraste, en este caso demasiado. Y se nos va a ir mucho a la parte de los negros y mucho también a la parte de los blancos. Las iluminaciones, pues lo mismo. Si las vamos para arriba, se nos va a ir muy, muy clarito el cielo. Y si vamos hacia abajo, se nos va a poner muy, muy oscuro. Y, pues bueno, al final, en el término medio está el gusto. Las sombras, lo mismo. Si bajamos a la izquierda, se nos quedará muy oscuro el plano de tierra. Si ponemos a la derecha, quedará excesivamente claro. Y no pega que esté tan claro porque estamos aquí, en concreto, estamos a contraluz por estas otras zonas que hay en este lado. Los blancos, pues lo mismo. Si los subimos, se romperán esas zonas más claras de la imagen. Y si lo bajamos, quedará bastante, bastante planito, ¿no? Esa zona del cielo. Con los negros, lo mismo. Si bajamos, será totalmente negro esta parte de abajo. Y si lo subimos, quedará un poco falto, quizás, ¿no? De algo más de detalle o de contraste. La textura, al final, ganas textura o la eliminas, que haría una imagen como más deslavada o demasiado marcada, que a mí particularmente me parece horrible cuando se ve aquí la fotografía. La claridad sería como una especie de contraste de los medios tonos. Y, bueno, lo mismo. Puesto así, queda muy, muy feo. Queda muy marcado como son esos HDR, ¿no? Que se hacían antiguamente. Y si se baja mucho, queda completamente falto de detalle y no gusta tampoco. Luego, borrar nebrina. Pues aquí lo que hacemos es, como añadir esa capa difusa, ¿no? De luz difusa y muy, muy plana. Y si hacemos así, lo mismo. Estos ajustes, como veis, hay que usarlos con mucho, mucho detalle. Con mucho cuidado. Porque si no, vamos a destrozar la fotografía. Y nada, pues una vez visto esto, vamos a continuar con la edición. Hemos dicho lo del tema del cielo. Hemos oscurecido un poquito el cielo. Y lo que también habría que hacer sería igual oscurecer un poquito esta parte de aquí. No mucho, muy, muy poco. Sobre todo, pues quizás bajando un poco las altas luces y los blancos. Así un poquito. Aumentando un toque. Nada más el contraste. Lo subimos así. Y, pues más o menos, ese tramo ya estaría correcto. ¿Veis? Me gusta mucho siempre recurrir antes y después para ver un poco cómo va la diferencia de la edición. Y veis, ¿no? Lo que estoy consiguiendo ya. Estoy consiguiendo que el punto principal de luz quede claro aquí a la derecha. Y jugar, ¿no? Con esa direccionalidad de la luz que era donde estaba saliendo el sol y que sea coherente. Nuestros ojos, por lo general, van por cultura leyendo de izquierda a derecha. Y las fotos en las fotografías sucede exactamente lo mismo. Empieza nuestra mirada a la izquierda y va a la derecha. ¿Qué es lo que consigo en esta foto? Romper un poco los esquemas del cerebro y empezar por la derecha. Eso es lo que quiero hacer. Porque el foco de luz está a la derecha de la persona aquí y la montaña en el medio. Y quiero que la vista recorra todo esto de manera lineal. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues reforzando esa parte derecha. Y lo voy a hacer aumentando un poco las altas luces. Más o menos así un poquito. Como veis los ajustes los suelo hacer bastante suaves. Y también aumentando un poco la temperatura de color. Un poquito así y también la saturación. Ligeramente, sin pasarnos en exceso, pero un poquito. Y también oscureciendo un poco esto. Porque esto también, lo mismo, está contra luz. No le está dando la luz. Hay que ser siempre coherentes en ese sentido. Y no dar luz a zonas donde no debería haber luz. Y voy a hacer exactamente lo mismo para oscurecerlo. Incluso voy a bajar un poquito la exposición general. Así. Y yo creo que así me gusta bastante cómo queda el resultado. Ahora, ¿qué más podría hacer? Bueno, pues voy a aumentar un poco el contraste general de la foto. Un poquito. ¿Vale? Y le voy a dar un toque de calidez. Solo un poco. Nada más. Voy a ponerlo en 6500. Por ejemplo, la temperatura de color. Esto al final es un poco para compensar el balance de blancos de la cámara. Que al final el balance de blancos de la cámara es un ajuste que lo podemos hacer de manera automática. O de manera manual, que consiste en elegir una temperatura, ¿no? Un balance que consiga equilibrar la foto para que los blancos de la foto sean blancos. Y depende ese ajuste de la fuente dominante de luz que tenemos en ese momento a la hora de tomar la fotografía. La cámara, si lo ponemos en modo automático, elegirá un balance de blancos diferente. Si tenemos, por ejemplo, luz de día o si tenemos luz interior cálida o tenemos luz nocturna muy fría. En base a eso, pues elegirá o elegiremos nosotros un balance de blancos que haga que los blancos queden equilibrados. Que sean blancos y no tengan una dominancia cálida o fría. Que podemos tomar también eso como referencia. Porque si queremos la foto muy, muy cálida podemos hacerlo así. O si queremos la foto muy, muy fría podemos hacerlo también de esa manera. Pero esto es más o menos para explicar un poco el funcionamiento, ¿no? Cómo sería el funcionamiento del balance de blancos. En este caso, ¿no? La temperatura de color. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues quizás me he pegado a oscurecer un poquito más el cielo, ¿no? Para focalizar más la mirada justo en la parte central de la foto. Y haría lo mismo. Un filtro lineal. Bajaría en esta parte, o bajaría de esta parte superior. Daría un toque más de frialdad. Así, subiría un poquito el contraste. Y lo que quiero es eso. También jugar un poco con los tonos cálidos y fríos en la fotografía, ¿no? Eso al final siempre llama la atención. Y lo voy a hacer un poquito más. Quiero resaltar un poco esta parte central de la imagen. Que quizás le falta algo de chicha todavía. Pues así, por ejemplo. Vamos a bajar un poco los blancos para que no salte aquí el chivato. Le vamos a dar otro toquito de color. Así, temperatura de color. Y subir un poco también los magentas. De esta forma aumentamos así un poquito más. Subiríamos igual un poco los negros. Y de esta manera quedaría bastante, bastante bien la imagen. Veis estas líneas, ¿no? Que nos llevan también al centro de la fotografía. Estos pequeños ripples en la arena. Que les voy a dar un poquito, un poquito de detalle. Un poquito nada más. Por ejemplo, con un filtro radial. Este filtro redondito que elegimos en esta parte de aquí. Y aumentamos un poco los blancos. Aquí, por ejemplo, hacemos así. Aumentamos un poquito los blancos. Y un poco también la claridad. Para que salguen un poco más a la vista esos ripples. Esos ripples que son esas pequeñas ondulaciones en la arena producidas por los vientos fuertes. Que azotan siempre esta zona de Islandia, ¿no? Que es muy habitual. Y se forman unas formaciones muy muy chulas que veis por aquí. Que si estuviera dando el sol se notarían un poco más. Y serían realmente curiosas de ver. Pero bueno, vamos a marcarlo un poquito más. Para que haya algo de contraste, ¿no? Con respecto a este otro lado que está más en sombra todavía. Y voy a aumentar un poquitín la exposición. Muy 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 poco. Así, por ejemplo. Y de esta manera se ve un poco mejor la línea esta que os comentaba. La foto, la verdad que no le podría hacer ya muchos más ajustes. Lo que voy a hacer es eliminar esto de aquí. Con esta opción, ¿no? Que tenemos. Simplemente pinto así sobre esta zona. Y me lo eliminará. Lo que vamos a hacer también con Photoshop. Vamos a hacer así. Por ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito más. Un poquito más grande. Así. Bueno, así ya creo que quedaría perfectamente eliminado. Que yo suelo usar el pincel de clonado en Photoshop. Pero bueno, así para empezar. Pues también podríamos utilizar esta opción, ¿no? La eliminación de tintas planas, cables eléctricos y otras botas de polvo y demás. Así que, bueno. La foto ha quedado un poco estilo oscurito. Estilo Moody que se suele decir. Pero vamos a ver el antes y el después. Estaba más oscurita. Quizás podríamos subir un poquito la exposición general de la foto. Un poco nada más. Para darle algo más de luz, ¿no? Y que quede algo más, bueno, equilibrada. Pero realmente así está bastante bien. Y creo que podríamos dejarlo así. Simplemente quizás iríamos aquí al apartado de detalle. Aumentaríamos un poquito el enfoque. En 60 puntos, por ejemplo. Nos iríamos a máscara. Esto lo que quiere decir es, bueno. Si clicamos Alt y damos botón izquierdo del ratón. Veremos a las partes de la imagen a las cuales afecta ese aumento de enfoque. Cuanto lo blanco representa la parte que afecte. Y lo negro que no. Entonces, así por ejemplo afectaría más a los bordes. Que es lo que quiero yo que afecte. A las zonas con más bordes de la imagen. Para ganar un poco más de detalle. Y yo creo que así quedaría bien. Si damos el antes y el después. También vemos un ligero aumento de ese detalle en la foto. Y bueno, tenemos muchas más opciones. Lo comentaré en otros vídeos, ¿no? Para que no sea tampoco demasiado denso. Tenemos opción de mezclador de colores. Por ejemplo, no sé, aquí el tono, ¿no? Los amarillos que serían estas ramitas de aquí. Lo podemos mover a un lado o a otro. Para que quede más o menos cálido. O los naranjas lo mismo. Para que quede más tirando un poco al amarillo verde. O más al rojizo. Bueno, hay muchísimas opciones que podemos utilizar aquí. Las iré explicando en otras ocasiones. Iré implementando quizás en otros vídeos. Esas otras opciones para que veáis cómo funciona, ¿no? El programa. Pero bueno, esto sirve un poco para aprender los conceptos básicos. Y ver cómo es una edición básica, sencillita de una foto. Que con cuatro ajustes se puede reforzar mucho la composición de la misma, ¿no? Y el sentido de la misma. Así que nada, espero que os haya gustado esta edición de este lugar increíble. Y nada, os animo a suscribiros al canal. Y estar atentos, ¿no? A otros vídeos que vaya subiendo. O si queréis también podéis apuntaros a mi canal de Patreon. En el cual, pues ya trato un nivel bastante más avanzado de edición de fotografía. Con cosas más concretas y ediciones bastante, bastante interesantes. Y algunas de ellas algo potentes, ¿no? De información. Así que nada, bienvenidos al canal. A los nuevos. Y a los que ya estáis. Pues gracias por llegar hasta aquí. Y hasta el próximo vídeo.